A ver, ¿qué quieres ahora? Día 30, ¿eh? Nos quedan dos días para terminar el mes. Vaya, vaya, número 112. De algún modo lo has conseguido. De renovar el visado un año. Pendiente de revisión por el home office. Parece obediente, Euro. Quizás podamos trabajar de forma más cercana a tú y yo. Mañana es el baile de enero de Albión primero. O sea, esto es lo que vimos al principio del juego. O, como yo lo llamo, la oportunidad perfecta para seguridad, You. ¿Seguridad, You? ¿Cómo lo oyes, mi pequeño negociante paralelo? Ahora el tuyo. No me molestaré fingir que tienes elección. Estarás a la puerta protegiendo los ricachones de la gente como tú. Esto estará tirado después del Kings. Y no te lo he dicho yo, pero los ricachones adoran las pastis potentes. Si vendieras pastis potentes en Soperre y si alguna personita europea sin escrúpulos se hiciera con unas cuantas, entonces la cosa iría estupendamente. Yo no sé nada de esas cosas. Claro, encontraste 2.500 libras en los cojines del sofá, ¿no? Oye, pues lo hemos ganado raramente, a pesar de que luego nos ha dado dinero la resistencia. No soy idiota, Euro. Ándate con ojo. Hay polis infiltrados en la cola. Sus burbujitas son algo distintas. Claro, esta es la movida que decía de las burbujitas. De que hay policías, o sea, ya es más difícil vender porque hay policías que salen burbujitas y hay policías en la cola. Entonces ahí ya estás más jodido. Si te pillan tú y yo, no hemos hablado, ¿entendido? Hasta mañana. Mira, Bones, apúntate. Y ahora tenemos... Power Pills. Pastillas de fuerza más 3. Efecto secundario. Este saldrán burbujas azules de la cocorota. Compramos una y lo probamos. Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Es que yo creo que nos van a pillar. Yo tengo un trabajo para mí mañana. Claro, hoy... Empleos de hoy, no hay empleo. Muy bien, ¿no? Maravilloso día. Tenemos mejorado la libreta a nivel 3. El contador a nivel 3. Y el escáner este no lo hemos usado nunca. O sea, que está a nivel 1. No lo hemos tenido que usar. No sé si comprar alguna más. Que tampoco sé a quién vendérselas. O sea, se supone que sea una gente rica. Pero yo qué sé. No sé si se me ve un poco oscura. No lo tengo muy claro. Hola. Ay, no lo estáis viendo. Espera, espera, que no lo estáis viendo. Un momento. Un momento. En el lado de... Allí. Aquí. Ay, que no lo veis. Aquí. Han hecho un agujero. No te alarmes, ¿no? Solo es agujereada en mi baño. ¿Pero qué? Vengo al nombre de la resistencia. ¿Qué haces en mi váter? Hemos estado observando el número 112 en el váter. No nos entretengamos con detalles. Podemos confiar en ti, número 112. Tienes el símbolo de esperanza. ¿Han hecho todo el símbolo de esperanza o...? Ok. No sé si habéis visto el baño. Me han hecho ahí como una especie de trampilla rara. La resistencia. Estaremos en contacto. Ok. Te manda seguridad, Yub, ¿no? Eso parece. Bah, pensé que tendría mejor gusto. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Al bien primero está en celebración. No necesita que nadie como tú les interrumpa. Todo el que tiene que entrar presentará una entrada dorada. Sin entrada no se puede pasar. Muy bien, ¿sabes eso? No seas una espía de nuestros éxitos europeos, por casualidad. La voz de la pava. Bueno, ahora ya es tarde. Esta noche no tendría que pasar nada. Los invitados son la Florinata de la Sociedad Británica. No la cagues o Yub te hará picadillo. Empezando por tus partes más sensibles. Vale. Vale, o sea, un sello dorado. Tiene que ser. Ok. Vamos para allá. A ver. ¿Qué tal se nos da? Pues el horror. Nada. Ok. La musiquilla. Carne y entrada. Hoy es miércoles. Golden Ticket. Parece él. Maximum Harper, ¿no? Lo de las burbujas. Yo no sé si es a la gente que le puedo vender. Entiendo que sí. Marzo de 2018. Bonnie. Es que se ha vendido una pastilla. Que era la que he comprado antes. 60 dólares. A ver. No me ha salido mal porque la pastilla me costó 15. Creo que es. No está mal, Euron. Le diré a Yub que ha sido buena idea. Ok. Vale. Principal. Extras. Ok, ok. Vale, vale. Bien, bien, bien. Echan vistazo a tu alrededor. No creo que veas nada tan majestuoso en una temporada. Vale, 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 vale. Vale. Seguimos en dudoso. Y hemos vendido una droga por lo que nos han quitado un punto. Y bueno, todavía nos queda ahí un montón. Ahora nos han añadido el nuevo. Solo falta un sitio. Y mostrar el símbolo de la resistencia. Claro que lo tendré aquí. Este, ¿no? Será. Digo yo. Temporada de elecciones. El año 2018. ¿Has pasado el mes? Aquí es cuando se te rompe la pierna. Oh, Dios mío. Estoy recordando todo. De repente. Un segundo. Albión primero. Ahora, ahora te abro. Albión primero continúa su imparable ascenso de poder mientras se aproximan las elecciones generales de este verano. El líder de Albión primero, Simón Taberné, trata de prescindir de la coalición actual de su partido emergente con los conservadores y hacerse por fin con una mayoría parlamentaria. Esta es una nueva era política para una gran... Joder. Gran Bretaña renovada, declaró Taberné. Uníos a mí para arrebatarlas de las manos del país a la élite política y devolvérselo al pueblo. Vale. Cinco meses en el limbo. Espero noticias. Ya estamos en julio. Viene Milarna. A ver qué nos cuenta. Espérate, que molesto aquí. Que me voy para allá. Un segundito. Ahí estamos. Buenos días, número 112. Ya llevas cinco meses aquí. Sí, estoy impresionada. Ay, qué sola estoy. Ahora que Bird Club en prisión, pobre Bird Club. Ojalá pudiera hacer algo. Ah, qué bien que te ofreces. Hay una cosa. Llevo casada años. Tengo necesidades. Necesidades que no podía satisfacer con Big Club siempre en casa. Yo... Sí, debo volver a tocar el piano. Volver a tocar el piano, bueno. Pero el piano. Uf, piano pesa. Quizás me ayudas a subirlo ante el trastero. No veo por qué no. Aquí pasa... Aquí nos la lían. Aquí nos la lían. O sea, no nos la lían. Simplemente nos ha pedido ayuda, pero... No sé si la veis. Que tiene el yeso aquí. Ya en la pierna. Ah, número 112. ¿Qué tal estás tras el pequeño accidente con el piano? Simplemente se me cayó en un dedo del pie. Ah, pero hay que ser precavidos, número 112. Estabas fuera de control. Tuvimos que sedarte. Bueno, grité mucho. Exacto. Te dominaba el dolor. Luego tuvimos que ponerte una escayola. ¿En serio? No lo había notado. Cambiarte toda la sangre. ¿Qué demonios? Y luego hacerte algo de microcirugía para quitarte los órganos inútiles. ¿De eso es esta cicatriz? Calla, calla. No me lo agradezcas, número 112. En mi opinión, podremos quitar la escayola en un par de días. Es todo parte del empático y compasivo sistema sanitario. Ahora mismo, nuestras notas, cinco meses en el limbo. Número 112. Lo siento mucho. Piano pesaba mucho. Primero que hay Bill Club y luego tú. Hora de fe. Debo ir a la iglesia. Luego suerte cambiará. Ven conmigo, número 112. Te veo domingo. Ah, envío tres libras para ayudar factura hospital. Espera, ¿qué facturas? Mierda, ahora tengo facturas del hospital. Entiendo. Facturas, ¿no? Notas. Miran, hará una visita todos los domingos. A Mirlana, perdón. O sea, puedo ir todos los domingos con Mirlana a la iglesia. Pero no hay empleos. O sea, ahora lo que podemos hacer es dormir. Ahora tengo el alquiler y los gastos médicos. Vamos a pagar los dos. Porque por ahora tengo algo de dinero. Pero... Número 112. Me pasé de mañana a charlar. Seguridad, Juve, va a expandirse. Prepárate para trabajar duro muy serio. Y bueno, estos van a ser las facturas añadidas del alquiler y los gastos médicos. Que ya están pagados. Y aquí, mañana viene Juve y me ha llegado una carta. Juve, Juve, nunca sé. Siempre lo digo como me da la gana cada vez. Oferta de empleo, Tiki Head. Bebe de día. Día en el Tiki Head. Bebe de noche. Noche en el Tiki Head. Solicita el puesto en Bombser. Vale. Y ahora tenemos un nuevo local. Más trabajos y facturas. De vuelta al tote. Ahora tenemos un nuevo local que es el Tiki Head. Mi perfil... Bueno, está seguro ahora. 99. A ver, todavía tenemos dinero. O sea, pero... Y este ya es más difícil, ¿eh? Ya es más difícil. El Tiki Head, creo que tenías que entrar... No sé si tendrías que entrar con... Turistas, Tranqui Baile, Bons y Jones. Que son dos pavos, que son muy graciosos. Habla el primero con este señor. Saludos, debes de ser mi especialista. Perdón. Me pongo... Un momentito. Ahí. Y así no molesto. Saludos, debes de ser mi especialista y atención de la puerta. Te doy la bienvenida al Tiki Head. Soy el encargado del día, el señor Jones. Estoy al frente de una maquinaria bien engrasada. Si me sirves bien, te recompensarás. Este es el de día y el otro es el de la noche. Si lo que haces es contrariarme, las madres le contarán cuentos de mi ira a sus retoños para asustarlo. Genial. Veamos si tienes lo que hay que tener. La lista de países vetados crece gracias a la amenaza terrorista. Franceses, italianos e irlandeses. El nuevo eje del Euromal. El eje del Euromal parece elegidos por tener todo en bandera de franjas verticales. Al caballo regalado no le mire el diente. Tú serás mi cancerbero, mi baluarte. La última línea de defensa. Hay que parar la invasión irlandesa. No se puede confiar en ellos con sus pequeños gorritos y trajes verdes. Estás pensando en los duendes irlandeses. No son reales. Excelente. Entonces no vería ninguno en mi bar, ¿verdad? No, ponen no pulsar. Hay que ir a tocarlo. Cuidado, si tocas eso, liberarás aguas fecales. Vale, vale, vale. A ver. Ahora ya, ni irlandeses, ni italianos, ni franceses. Comprobar nacionalidad. Y ya está, por ahora. O well, vamos para allá. Verifica nacionalidad, comprueba carnes, que entre en 15 hoy. Vale, vale, vale. Vale, vale, no tienen que entrar. Vale. Carnet. El 80, 2020, parece ella. Estamos, claro, ahora estamos en julio. Ya no estamos en enero. Octubre de 2019, parece él. Lifradas. C'est since se nieiva para acelerar a laicana de lasddas. Cuidado. Claro, vamos para. Jap hotel. Represcendo. Tenemos que ir a la unidad. Vamos. 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 Gracias.